El ex comisionado de la oficina de diálogo de la presidencia del consejo de ministros, Vladimir Guaruj, responsabilizó al gobierno de Antumala por el conflicto minero Tiamaría, debido a las promesas incumplidas durante la campaña. Por ello emplazó a los nuevos candidatos a la presidencia de la república a decir sus verdaderas propuestas. Guaruj Porto Carrero manifestó que el actual gobierno no solucionará el conflicto que se vive en la provincia Islay, por ello señaló que se debería tomar un tiempo y esperar a la nueva gestión para que esta reinice el diálogo con la población del Valle del Tambo. El ex comisionado calificó de fracaso todas las estrategias de diálogo utilizadas por el Ejecutivo durante este conflicto, indicando a su vez que el nuevo plan de Sauder para reiniciar la comunicación con los pobladores de Islay no funcionará. El Ejecutivo ha fracasado, todas han fracasado, de nada ha servido movilizar a la Fuerza Armada, de nada ha servido comisiones del más alto nivel y finalmente no hay avances, no hay avances en el diálogo, la población no quiere sentarse. ¿A qué atribuye esto usted? Por ello recomendó la reactivación de las alertas tempranas para saber a tiempo la demanda de la población. ¿A qué atribuye esto? ¿A qué atribuye esto?